Buen día, Inge, se lo escucha. Perfecto. Perfecto. Bueno, empecemos nuestra clase. Vamos a empezar la clase con un pequeño repaso del examen. Les voy a compartir el solucionario. Bueno, en realidad, esto es un documento donde están varias preguntas y les voy a ir mostrando los que han salido del examen. La pregunta uno era esta, ¿no? Cambiar las variables v por xy en una expresión que nos daban como esta y nos daban estas ecuaciones de transformación que están viendo acá. Era una pregunta súper sencilla. He sido un poco exigente en la revisión de las notas. Si estaba bien, está bien, pero si está mal, tampoco les voy a poner 15 o 18 de algo que no está bien hecho, ¿no? Cuando la pregunta es sencilla, es casi blanco o negro. Eso tienen que tomar en cuenta. Si les digo cuánto es uno más uno y me dicen tres, no les puedo poner cien, ¿no? Casi se acerca, digamos, pero no es tan así. Su diagrama de flujo, digamos, o su mapa conceptual era bastante sencillo. Tengo una función z que depende de u y de b. Como dice esta expresión. Y además, fíjense, u y b están despejadas. Eso quiere decir que son variables intermedias y las variables finales son x y y. Súper sencillo. Es a la primera. No hay que hacer absolutamente nada. Algunos lo han resuelto con cacovianos de transformación. No, perfecto. No había necesidad en realidad, pero si lo han hecho está bien. Quiere decir que han captado la idea. Las derivadas son directas. La derivada de z respecto de x hay que hacerlo a través de u, a través de b. Hay algunas derivadas que sí se pueden hacer. U respecto de x, por ejemplo, o U respecto de y. Son derivadas directas. Lo llevo a su forma matricial. Bueno, en la forma que yo hago, ¿no? Bueno, si no están acostumbrados o no les gusta hacer acá, digamos ustedes así, de esta forma. Lo pueden haber hecho también de otra. Yo lo hago así. Invierto esta matriz y despejo lo que quiero. Reemplazo los resultados. Y el resultado me sale una cosa como esta. Fíjense, es 1 sobre x al cuadrado, la derivada de z respecto de x al cuadrado, más 1 sobre y al cuadrado, la derivada de z respecto de y al cuadrado. Fíjense que no hay un 2. Hay muchos que han hecho aparecer un 2 por acá. La transformación quiere decir que lo que yo vaya a hallar, esto, por ejemplo, tiene que depender únicamente de x y de y. No puede aparecer mezcla de u y de b con u y b. No puede aparecer un resultado que dependa de u y de b. No pueden aparecer esas cosas, ¿no? Así que cuando resuelvan el problema, cuando se fijen sus notas en el sistema, que a propósito ya está en el sistema de los dos paralelos, del a y del g. Tomen en cuenta estas cosas, ¿no? Para que puedan reclamar si es que lo quieren hacer, digamos. Esta no entró al examen. Había otra que entró al examen. Esta tampoco. En esta ecuación diferencial, cambiar la variable x por t. Era una pregunta interesante. Era un poquito más larga. No era, sin embargo, muy complicada. Simplemente había que encontrar o transformar esta ecuación diferencial de tal forma que la variable final sea t y a no x. Y nos daban esta ecuación de transformación. Simplemente es regla de la cadena, ¿no? Por ejemplo, derivando respecto de x la variable t. Voy a tener 2t por la derivada de t respecto de x igual a 2x. De acá despejo la derivada de t respecto de x. Si es que sirve para algo. De hecho, sí, lo va a servir, ¿no? Porque cuando yo derive y es respecto de x, la derivada de y es respecto de x va a ser la derivada de y es respecto de t. Por t respecto de x que ya tengo cuánto vale. x sobre t y lo pongo acá. La segunda derivada es básicamente lo mismo, haciendo el truquito que sabemos. Fíjense que esto, cuando derivos respecto de x, hay que hacer un pequeño truco que ya lo conocemos. Y el resultado final, muchos se han quedado acá. Muchos se han quedado ahí. Obviamente, si han llegado hasta ahí, no está bien porque se les pide simplificar, ¿no? Simplificar o cosas parecidas a esto. O sea, no pueden tener 20 si han llegado hasta ahí porque yo no se los puedo simplificar. Ahora, ustedes tienen que simplificar. Habían dos o tres pasos adicionales que había que hacer y la expresión era tan sencilla como esa. Entonces, si han llegado hasta acá, por ejemplo, es probable que tengan la mitad de la nota o tengan 10 o tengan 12 si han llegado un poquito más. Pero no les puedo poner 20, no les puedo poner más nota. Ojo, porque la expresión simplificada es una cosa como esta. Otra pregunta que entró al examen, esta. De máximos y mínimos para una... Esta era la pregunta optativa, si no me equivoco. Nos daban una elipse exotada y nos pedían hallar el semieje mayor y el semieje menor de esta elipse. Si lo dibujaban en el GeoGebra, por ejemplo, se van a dar cuenta que es una elipse exotada. Por lo tanto, hallar máximos y mínimos no va a ser muy complicado. Lo único que tengo que hacer es encontrar los máximos o la distancia más corta y más larga de esta ecuación al origen de coordenadas. Mi función a maximizar va a ser el origen de coordenadas, su gradiente en la forma que yo hago. La condición va a ser la elipse, porque estoy queriendo hallar de la elipse, de esa elipse es rotada. Saco también su gradiente. Los igualo, como usualmente hago, con ese multiplicador de Lagrange. Sacamos algunas ecuaciones, algunas condiciones y los puntos que se encuentran son estos. Los puntos críticos. El semieje mayor vale 4 y el semieje menor vale 2. Vuestro sencillo también, ¿no? Esta era una pregunta optativa, se emplazaba a cualquiera de las preguntas. Este era súper sencillo. Nos pedían encontrar el volumen de un tetraedro mínimo. Bueno, esto era fácil. La función se podía hacer de esta forma como está propuesta acá. No es la mejor posiblemente. Hay otras formas más sencillas para encontrar. Pero el resultado del volumen mínimo era 3. La ecuación de este plano era este. Casi todos han encontrado este máximo. Sin embargo, no a todos les he puesto la máxima nota. Porque no han hecho problemas de máximos y mínimos. Lo único que han hecho es escribir la ecuación de un plano evaluándolo en el punto. Por lo tanto, eso no tiene validez, ¿no? Aquí tienen que demostrar que ese volumen 9 es mínimo. O sea, no se les ha pedido encontrar la ecuación de un plano. Que es lo que muchos han hecho. Han encontrado una función. Han hallado su gradiente. Lo han reemplazado en el punto. Y han encontrado el plano. Pero no hay multiplicadores de Lagrange. No hay maximización. No hay puntos críticos. No hay nada en ese procedimiento. Por lo tanto, por más de que hayan encontrado el resultado, no significa que tengan 20. Es probable que tengan 5. Por su interés, digamos, de querer hacer las cosas. Pero no están respondiendo a lo que se les está evaluando, ¿no? Esta pregunta era súper sencilla. Todo el mundo creo que lo ha hecho. Este examen estaba fácil. Así que había que aprovechar. Las preguntas eran bastante accesibles. No eran nada complicadas. Y acá lo único que había que hacer es comprobar si la función es exacta. Primero, fíjense lo que se les está preguntando. Averiguar, probar. Dice que la diferencial es exacta. Y si es, hallar la función que la originó. Bueno, aquí le falta un acento a la O. Esta es la función. Lo primero que tenían que hacer, jóvenes, es derivar. Identificar cada una de las funciones. Quién es P, quién es Q. O M y M, como quieran llamar. Y luego probar si es una diferencial exacta. O sea, muchos de ustedes, si bien han hecho esta pregunta, no han verificado que la forma diferencial es exacta. Por lo tanto, no pueden tener todo el puntaje porque no están probando lo que se les ha pedido. Directamente han encontrado estas integrales. Y de esto han hecho aparecer directamente el resultado en muchos casos. No sé si lo han integrado. No sé si han utilizado tablas. No sé si han copiado de alguien. Así que no esperen ver toda la nota, por más de que hayan encontrado. Así es que no veo, por lo menos, un mínimo procedimiento de cómo has resuelto. Fíjense que en este proceso de evaluación a distancia, ustedes tienen que demostrar que lo han hecho. No pueden hacer aparecer resultados mágicos, ¿no? Plantear la pregunta y mostrarme el resultado. Yo no sé cómo lo han hecho. Por lo tanto, tampoco puedo ponerse una nota porque crean duda, ¿no? En lo que yo les estoy, o en lo que ustedes están haciendo. Entonces, en este procedimiento de evaluación desde sus casas, con todas las posibilidades de qué tienen ahí, qué tienen ahí, entonces, el examen tiene que ser lo más creíble posible. También he notado de que muchos exámenes son muy parecidos, jóvenes, muy parecidos. No sé, no estoy desconfiando de nada, pero me parece por lo menos extraño que utilicen la misma letra, la misma palabra, el mismo procedimiento. Es complicado esta forma de evaluar. Hace dudar, al docente le hace dudar si realmente lo han hecho solos o lo han hecho en grupo o alguien les ha pasado. Es complicado, ¿no? Como, sin embargo, yo no tengo manera de probar que lo hayan hecho o no lo hayan hecho, les he puesto la nota que corresponde evaluándoles de la forma que les estoy explicando. Al final, yo creo que tenemos que ser todos prácticos, incluido yo. Y hay que ser un poco como los gringos, ¿no? Como en Estados Unidos, que también toman este tipo de exámenes. Y cuando alguien dice, tal fulano de tal ha copiado la pregunta, entonces el profesor dice, bueno, ese no es mi problema, es problema de él. Si quiere aprobar con ayuda de alguien o quiere aprobar solo, digamos. Porque al final, el conocimiento que uno va tomando y adquiriendo es personal, ¿no? Es personal. Así que no he observado, no he quitado puntos cuando he visto exámenes muy parecidos o similars o idénticos, pero sí he tratado de ser lo más estricto en la evaluación. Y eso era, eso era el examen. Bueno, y este es el examen que se publicó. Ya se ha mostrado, estos son los resultados. De este otro es este. De acá el volumen era 9. El plano es S. Y esta función es esta. Por supuesto, hay que poner una constante de integración también acá. Bueno, eso no observé. Pero no se olviden de que la solución no es única, sino una familia, ¿no? Y en los puntos de máximo y mínimo, bueno, había que identificar cuáles eran esos puntos y cuál es esa distancia. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con el examen, jóvenes? ¿Alguna duda? No. Bueno. Sus notas están en el sistema, lo pueden ver. Ahí en cualquier momento. Y ya en el sistema SIGA están. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, después de este pequeño repaso del examen, que no era nada complicado, lo que vamos a hacer es empezar la última parte de la materia. Vamos a empezar hoy. Estudiando la última parte que corresponde al cálculo vectorial. O al cálculo integral, en realidad. Al cálculo integral. Este capítulo se llama integrales dobles, pero va a ser un capítulo más o menos amplio, porque en el tema de integrales vamos a ver varias cosas. Vamos a ver integrales múltiples, donde están las integrales dobles. Vamos a ver las integrales de línea, que son formas vectoriales para resolver integrales, siguiendo trayectorias que ya son bastante generales y que como variables de integración ya no vamos a usar el eje X o eventualmente el eje Y. Y también vamos a ver lo que son las integrales de superficie, es decir, tener una herramienta que nos permita calcular el área de superficie, por ejemplo, de una esfera, de un cono, de un paraboloide hiperbólico, de distintas superficies que ya no son planas. Ahora son superficies alaveadas, son superficies que presentan curvatura, y es interesante también determinar el área que tienen esas superficies, eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a empezar este análisis viendo el espacio vectorial cartesiano rectangular, el espacio generado por la base canónica IJK, y luego vamos a migrar hacia otros espacios vectoriales con geometrías diferentes a partir de un concepto que desde la perspectiva del cálculo se llama transformaciones lineales. O sea, vamos a transformar el modelo, la herramienta la vamos a transformar, que es la integral, para que esa herramienta se adecue mejor a la descripción geométrica del problema. En otras palabras, si yo quiero calcular, por ejemplo, el área de un rectángulo, las coordenadas cartesianas rectangulares son las mejores, pero si yo quiero evaluar el área de una esfera, por ejemplo, posiblemente las coordenadas esféricas sean mejores. Si yo quiero calcular el volumen de un cilindro, las coordenadas cilíndricas serán mejores. Cuando yo digo coordenadas esféricas, cuando yo digo coordenadas cilíndricas, estoy haciendo referencia a un modelo geométrico que tiene su propia descripción matemática y que es diferente desde la perspectiva de un espacio vectorial al modelo cartesiano rectangular. De acuerdo, es interesante. Acá en esta materia se ve más como una fórmula, digamos, pero vamos a profundizar un poco en ese tema, de todas formas. Y hay otras asignaturas donde se ve con mucho más detalle lo que son estos espacios de Riemann, estos espacios Riemannianos que tienen geometrías que presentan curvatura. El estudio de los espacios vectoriales siempre es apasionante, jóvenes. Es apasionante, es divertido y es bonito. A ver, si tienen dudas, si tienen alguna consulta, no duden en hacerla. Estoy abriendo el chat por si acaso alguien quiere decir algo. Bueno, vamos a empezar haciendo las definiciones previas, los preludios, los preliminares, para entender lo que es una integral, en este caso doble. ¿Sí? Nada, bueno. Disculpe, disculpe, voy a grabar la pregunta. Ah, sí, sí, la vamos a grabar. Ahí está, ya empezó. Ya está. Definición general. Vamos a, lo primero que vamos a hacer es darle límites a la variable Z. Vamos a hacer que Z varíe desde un valor hasta otro valor. Esos valores pueden ser M y N. Y en general pueden ser funciones. No siempre van a ser elementos escalares. No siempre van a ser un escalar fijo, ¿no? Es decir, un valor numérico. Lo que vamos a hacer, a ver, espérame un cachito. Ya está. Estaba haciendo algo raro en nuestra grabación. Lo que vamos a hacer, les decía, es darle unos valores límites a la variable Z. Z puede variar, no sé, desde el plano X y E hasta una superficie superior. O puede ser un plano también fijo, digamos, Z igual a 4. Z puede variar entre 0 y 4. Cuando eso sucede, cuando yo le doy unos valores límites, un intervalo de variación a Z, decimos que la función se encuentra acotada. Ahora, estos valores que les damos o que le damos a la variable Z no lo hacemos en todo su dominio de definición, sino simplemente lo hacemos en una determinada región de su dominio. Y a esa región le vamos a llamar R. Esa región donde vamos a poner estos límites para la variable Z normalmente está en el plano X y E. Pero no quiere decir que siempre debe, siempre deba estar en el plano X y E. La región R es una región que puede estar en el plano X y E, puede estar en el plano X y E o puede estar en el plano Y y E. Y en esa región yo voy a acotar la variable Z, también puedo acotar la variable Y, también puedo acotar la variable X, puedo acotar cualquier variable. La variable que esté despejada se puede acotar, ¿de acuerdo? Primer elemento importante. Estamos empezando de una forma ordenada, ¿no? Estamos diciendo de que Z va a ser la variable acotada, porque normalmente Z es la que se acota. Pero eso no quiere decir que X o Y no deban ser acotados, también pueden serlo. Pensando en esta región acotada, R, y haciendo que Z varíe desde un valor M hasta un valor N, M de mamá hasta N de nada, vamos a realizar algunas actividades. Lo primero que vamos a hacer, luego les voy a mostrar gráficamente, es esta región donde estoy acotando la variable Z, Z, lo voy a subdividir en N rectángulos, mediante rectas paralelas a los ejes coordenados. Entonces voy a hacer una especie de rejilla solo en la región R. Y la región R, no se olviden que es un conjunto que está dentro del dominio de definición de la función Z. En este caso, la función Z está definida en el plano X, ahí en ese espacio vectorial está su dominio de definición. Por lo tanto, en Z voy a dibujar la región R, y a esta región R lo que voy a hacer es cuadricularla, cuadricularla, mediante rectángulos, no necesariamente del mismo tamaño. Estas rectas van a ser paralelas, pero no necesariamente equidistantes. Y a este proceso se le va a llamar particionamiento, o partición de la región R. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a ver en este dibujo. Fíjense, la función Z está definida en el plano XY, y esta es la región R, que puede ser un rectángulo o puede tener cualquier forma. Entonces fíjense que estoy particionando esta región, no todo el plano XY, solo esta región, mediante estas líneas que son paralelas a los ejes XY, mediante estos pequeños rectángulos que no necesariamente son del mismo tamaño. A este proceso se le llama particionamiento. Eso es lo que hemos hecho en el inciso A. En el inciso B lo que vamos a hacer es seleccionar un punto arbitrario de cada rectángulo. Entonces yo tengo este rectángulo, voy a ir tomando puntitos de cada uno de estos rectángulos. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Voy a ir tomando un puntito, voy a ir tomando otro puntito, otro puntito, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, vamos a calcular una suma. La suma que vamos a calcular es esta. Fíjense que estoy calculando una suma evaluando la función en cada punto. Fíjense que acá estoy evaluando en este puntito, en el punto, por ejemplo, he escogido el punto 1,1, luego estoy escogiendo el punto 2,2, luego vamos a escoger el punto 3,3 y así sucesivamente varios puntos. Cada puntito asociado a cada uno de estos rectángulos. Una vez que tenemos eso, evaluamos en esos puntos la función y luego lo multiplico por el ancho y por el alto de cada uno de esos rectángulos. Es decir, un valor incremental en X y un valor incremental en Y. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. Y luego calculamos la suma. Lo voy a llevar a una expresión más compacta. Y voy a decir, voy a hacer esta sumatoria multiplicando cada uno de estos elementos delta con el valor de la función. Si prestamos atención a esto, esta parte de la función, esta parte a la que les estoy mostrando con mi cursor, es la altura, porque eso es Z. Z depende de X y de Y, fíjense. Z depende de X y de Y. Por lo tanto, eso es la altura, esta partecita. Esa es la altura. Y luego tengo estos otros elementos, delta X y delta Y, que no van a ser la altura. Esos delta X y delta Y van a ser un área, porque corresponden a un elemento incremental en la variable X y un elemento incremental en la variable Y. Por lo tanto, si yo hago este producto y si esta parte celeste para mí es un área y la parte amarilla es una altura, la sumatoria que estamos calculando acá representa un volumen. Un volumen. Este volumen. El volumen de un paralelepípedo que está dibujado con color rosado en este dibujo. Fíjense, para este cuadrado, cualquiera de ellos, estoy tomando un delta XK y un delta YK, que serían la base y la altura de este cuadradito. Y con el punto que hemos escogido, que es XK, YK, la altura me va a dar esto. Por lo tanto, voy a tener una base por una altura. Y lo que voy a tener es un paralelepípedo que no se va a ajustar exactamente a la forma de la superficie que tengo en la parte de arriba. Fíjense, no sé si podrán advertir en sus pantallas, pero la parte de la punta está sobresaliendo, está rompiendo la superficie. Por lo tanto, esa aproximación no es muy exacta a la forma que tiene la superficie. ¿Cómo haríamos que esa superficie sea, o este paralelepípedo, este volumen que tengo ahí, se ajuste exactamente a la forma de la superficie verde que tengo en la parte superior? Bueno, la manera que se puede hacer eso es haciendo que delta X y delta Y tiendan a valores cada vez más pequeños. Porque si estos rectángulos son cada vez más pequeños, fíjense, la parte superior al principio va a tener esta forma, una forma con gradas grandes, que se va a ir aproximando a la forma verde que tengo aquí en la superficie, pero que no va a ser exactamente lo que queremos. Si hacemos que delta X y delta Y sean cada vez más pequeños, fíjense, la aproximación va a ser mejor y mejor. Esta ya se parece mucho más a esta, ¿no? Aún siendo un... o existiendo una especie de granulado todavía en la superficie que no nos permitiría calcular el volumen debajo de esa superficie exactamente. ¿Dónde está la variable Z acotada en estos ejercicios, en este gráfico? La variable Z está acotada entre el plano XY y la superficie propiamente dicha. Por eso hemos hecho una definición previa de función acotada. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos hecho. Sigamos. Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, y es bastante intuitivo esto, lo que vamos a hacer es hacer que delta X y delta Y se vuelvan elementos o formas diferenciales. Porque si delta X y delta Y es un elemento de área, yo puedo hacer que este delta se vuelva elemento diferencial, diferencial de X y diferencial de Y. Por lo tanto, ahí voy a tener ya no paralelepípedos así más o menos gruesos como tengo en estos dibujos, sino voy a tener prácticamente hilos que parten del plano XY y chocan en la superficie superior. Por lo tanto, esa aproximación que estoy buscando va a ser exacta. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente definición. Fíjense, lo que estoy haciendo es justamente que delta X y delta Y tiendan a cero. Y eso lo estoy haciendo a través de este vector en módulo. Y este vector es la diagonal del mayor rectángulo, esta diagonal que les estoy mostrando acá. Esa diagonal va a tener, por ecuación, delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Esa es su diagonal en módulo, ¿no? En raíz. Si hago que delta X y delta Y tiendan a cero, es como decir, la diagonal va a tender a cero. Y a esa diagonal le voy a llamar la norma de la partición. Simplemente lenguaje matemático, un nombre, ¿no? No hay que preocuparse mucho de esto. Es la norma de la partición. Esta era la sumatoria que habíamos calculado. Y cuando la norma de la partición tiende a cero, los elementos incrementales en X y en Y se vuelven elementos diferenciales. Se han vuelto elementos diferenciales. La función no sufre ningún cambio porque no estaba afectado por los valores incrementales. Se queda como está. Y como tengo dos elementos incrementales en X y en Y, implica que tengo que hacer sumatoria para X y tengo que hacer sumatoria para Y. Por eso se colocan los símbolos de la integral, una para X y otra para Y. Y en este momento lo que estoy haciendo es definir un elemento de integración que es un área. Por eso es que a veces a este producto, delta X y delta Y, se le llama delta área. Un elemento diferencial de área. Pero cuando yo resuelva la integral, tengo que expresarlo así, ¿no? Así. Delta X por delta Y. Y esto es un producto. Es delta X por delta Y, pero puede ser también delta Y por delta X. Es un producto. Y esta es la altura. Y lo estoy acotando en la región R, donde hemos hecho ese proceso de particionamiento de la región. No estamos evaluando la integral en todo el plano X y E, sino únicamente dentro de la región R, donde hemos hecho ese proceso de particionamiento y donde hemos acotado a la función F. ¿Qué es esto? O Z, que es lo mismo. Por lo tanto, cuando vean una expresión como esta, quiere decir que el acotamiento que hemos realizado de la función va desde el plano X y E, desde el plano X y E, hasta la superficie Z. Ahí está el proceso, el acotamiento que hemos hecho. Entonces, siempre partimos del plano X y E en esta expresión y siempre vamos a llegar a la superficie. Fíjense, cada uno de estos paralelepípedos que tengo ahí siempre están partiendo del plano X y E, que es la base, y siempre están llegando hasta la superficie. Por eso algunos son más altos, otros son más bajos. Estos paralelepípedos tienen mayor o menor altura porque están llegando, se supone que están llegando, a la superficie. Entonces, a eso se le llama acotamiento de la función. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta integral doble, se los presento ahora oficialmente, esta integral doble es una expresión que me va a permitir calcular un volumen, el volumen que se encuentra debajo de la superficie y por encima del plano Z igual a cero, porque es ahí donde hemos puesto las cotas para la variable Z. Z está variando desde el plano X y E hasta la función, hasta la forma en que tiene la función. Puede ser un plano, puede ser una esfera, o puede ser cualquier función que se nos ocupa, un cilindro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es una integral doble. Interesante, ¿no? Y geométricamente, representa el volumen por debajo de la superficie y por encima del plano Z igual a cero, como ya habíamos dicho hace un momento. Eso es lo que se presenta. Propiedades. Fíjense que las integrales de, las integrales en general, las que ustedes han estudiado en cálculo uno y las que estamos empezando a estudiar ahora, son transformaciones lineales. Por lo tanto, son estructuras aditivas que tienen básicamente dos propiedades. Las constantes salen fuera de la integral, como en este caso, fíjense, la palabra, la letra C está saliendo de la integral, porque es una constante, no depende de X, no depende de Y, por lo tanto, no está sujeto a la transformación propiamente dicho. La integral transforma, la integral transforma. La derivada también transforma. Si yo tengo X al cuadrado y lo derivo, tengo 2X. La derivada de X al cuadrado es 2X. De una forma geométrica que es una parábola, lo hemos vuelto una forma geométrica que es una línea, una recta. De X al cuadrado a 2X. Y las integrales también transforman. De una línea lo puedo volver una parábola. Estamos haciendo una transformación desde el punto de vista geométrico. Como C no es una función que dependa de X y de Y, no está sujeta una transformación. Por lo tanto, simplemente es un factor de escala que lo puedo sacar fuera de la integral. Las constantes salen fuera de la integral. La propiedad 2. Si tengo dos cantidades subintegrales, puedo evaluar separadamente cada integral. Una integral para la función F de X y E y una integral para la función G de X y E, que es la que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Pero siempre dentro de los límites de la misma región R. Si la integral es positiva, si la integral es positiva y hemos colocado bien nuestros límites y estoy trabajando en un espacio vectorial de giro derecho, quiere decir que la función Z o F de X y E, que es lo mismo, tiene que ser positiva. Esa propiedad es interesante también porque me está orientando el espacio vectorial y su geometría en la que estoy trabajando. este tiene que ser un espacio de giro derecho. Si estoy calculando un volumen y una integral, ese resultado tiene que ser positivo porque los volúmenes no pueden ser negativos. ¿De acuerdo? Y si me sale negativo es o porque la función Z es negativa, ya no sería mayor o igual que cero, sino sería menor que cero, o la otra es de que he colocado mal mis límites, que es un error que uno a veces comete. En la misma línea de la propiedad 3, si la integral de la función F es más grande que la integral de la función G en la misma región R, quiere decir que la función F es más alta que la función G. Entonces, querrá decir que la función F puede ser esta y la función G va a estar un poquito más abajo. Va a ser otra superficie donde estoy acotando G por debajo de la función L. Y la propiedad 5, y la propiedad 5 es una propiedad interesante. Esa propiedad me está diciendo de que yo puedo dividir la región. Vamos a suponer que estamos acá. Yo puedo dividir la región así, en dos partes. La región R lo puedo dividir en una región R1 que puede estar arriba y la región R2 que puede estar abajo. El triángulo inferior y el triángulo superior. Pero encima siempre está la función, la función F, esta función verde que estoy mostrándoles acá. Lo que estoy haciendo es dividirlo en la región R y estoy evaluando esta integral de volumen por partes, pero no en el procedimiento de integración por partes, sino por regiones, llamémosle así. Estoy integrando primero para la región R1 y estoy integrando luego para la región R2, pero la región R1 más la región R2 o unión mejor, la región R1, unión la región R2, me va a dar toda la región R. Pero encima de la región R1 y encima de la región R2 está la función F. Y eso es lo que está reflejando esta propiedad. Fíjense, yo tengo la función F que está encima, acuérdense de esa función verde, tengo la región R donde hemos acotado la función F, pero lo estoy dividiendo, es la misma función F, 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 pero la región ha cambiado, R1 y R2. Y R1 y R2 es, si los 1 me van a dar la región R. Y por supuesto, R1 y R2 no se pueden sobreponer, ¿no? No pueden sobrelaparse, porque si se sobrelapan estaría evaluando dos veces la región que ha sido sobrelapada. No correspondería a eso, ¿no? No correspondería. ¿De acuerdo? Sigamos. Las integrales de cálculo 1, jóvenes, las integrales del cálculo 1, las integrales que ustedes resolvían en cálculo 1, se llaman integrales de línea en general, porque la variable de integración es un elemento de línea, es el diferencial de X, como les estoy mostrando acá, es un elemento de línea. Por eso, esas integrales, las integrales de cálculo 1 eran integrales de línea, porque yo evaluaba a lo largo de la línea X o eventualmente, en algún caso especial, a lo largo del eje Y o de la línea Y, pero eran integrales de línea y solo necesitaban un símbolo de la integral. en cambio, en las integrales dobles ya no existe elemento de línea, lo que tengo son dos elementos de línea que se están multiplicando y al multiplicarse lo que yo formo es un elemento de área, es un elemento de área. ¿De acuerdo? Es un elemento de área el que tenemos ahí. Interesante, el elemento de área, este es nuestro elemento de área. Este diferencial de X y este diferencial de Y son elementos que se están multiplicando, ojo, y ojo lo que les estoy diciendo, se están multiplicando y la multiplicación es conmutativa, por lo tanto, puedo multiplicar diferencial de X por diferencial de Y o puedo multiplicar diferencial de Y por diferencial de X. A eso se le llama intercambio, puedo intercambiar y eso es una operación totalmente válida entre los números reales. Fíjense que alguna vez hemos comentado de que la división entre elementos diferenciales se llama derivada, es lo que hemos evaluado en el examen anterior, en el último examen que hemos dado. La derivada de Y respecto de X era la división entre elementos diferenciales y eso se llama derivada. Y ahora, si estos elementos diferenciales en lugar de dividirlos ahora los los multiplico, a eso se le llama integración. Interesante, fíjense, por eso siempre decimos que estamos trabajando en el dominio real, porque en el dominio real, desde el colegio, desde el prefacultativo, desde siempre, nos han enseñado esas propiedades, ¿no? Puedo multiplicar o puedo dividir solo esas operaciones, solo que ahora esas multiplicaciones y esas divisiones al estar realizadas entre elementos diferenciales se llaman en un caso derivadas y en este caso se llaman integrales. Mi elemento de integración, por lo tanto, en las integrales dobles son elementos de área. Fíjense que es resaltado con rojo un 1 que hay por delante. En el espacio cartesiano rectangular, en el espacio donde las variables son X y Y, existe siempre un 1 y ese 1 no es casual, ese 1 es la raíz cuadrada de una matriz que se llama G. En álgebra lineal ustedes han visto esa matriz, se llama la matriz gram. Se llama la matriz gram. Porque no se olviden, no pierdan el contexto, nosotros estamos trabajando dentro de un espacio vectorial, en este caso tridimensional para hablar de volúmenes, hay el vector I, hay el vector J y el vector K que están generando ese espacio vectorial y el producto triple mixto de esos vectores es la raíz de G, porque el producto triple mixto yo sé que es un volumen. Ojo, tengan cuidado. Y también a este producto triple mixto que lo estamos representando como la raíz de G, como la raíz de G, se le llama también Jacobiano de transformación que ya hemos visto. En el caso de un elemento de área como es el tema que nos ocupa ahora, porque estamos evaluando integrales dobles, lo que yo tengo que representar con esta raíz de G es un elemento de área, entonces ya no va a ser un producto triple mixto, como les decía hace rato, porque eso es para el espacio, para calcular volúmenes, pero en este caso como estoy calculando un área y luego lo estoy multiplicando por una altura para tener el volumen, el elemento de área, diferencial de X y diferencial de Y, tiene que estar asociado a un elemento de área que es esta raíz de G también, que se representa también de la misma forma, y en este caso esa forma será el producto vectorial de Y por J, porque estoy trabajando en el espacio cartesiano rectangular, porque el vector que genera el elemento de línea X es Y y el vector que genera el elemento de línea Y es J y si yo multiplico Y por J que son los vectores que generan ese espacio vectorial, lo que yo voy a tener es un vector perpendicular que representa el área que estoy formando con Y y con J, acuérdense del primer capítulo de esta asignatura hace algunos meses atrás, y ese término, ese producto vectorial en módulo es la raíz de G, porque yo sé que Y por J es K y su módulo vale 1 y ese es el 1 que estoy poniendo acá, también se le llama Jacobiano de transformación, esta raíz de G va a tener valores diferentes en función del espacio vectorial en el que estoy trabajando, puede valer 1, puede valer radio igual a R si estoy trabajando en un modelo cartes polar, puede valer no sé, cualquier cosa de las que hemos encontrado con los jacobianos del capítulo anterior, vamos a calcular de la misma manera los jacobianos porque nos permiten vincular, se acuerdan, V con X y Y, acuérdense de esas relaciones de las variables intermedias y las variables finales, ahí está la relación entre variables, por lo tanto vamos a usar jacobianos de transformación para hacer exactamente lo mismo, qué interesante, fíjense cómo se vincula la materia, cómo se vinculan los capítulos anteriores con este que estamos estudiando, desde el punto de vista vectorial es el área formada por el producto vectorial de los vectores que generan el espacio vectorial X y Y, para nosotros ese espacio vectorial está generado por Y y por J, por lo tanto su módulo del producto vectorial de estos porque eso es un área es K y el valor de K vale 1, también se halla así, también se puede hallar de esta forma, el elemento de volumen, este es un elemento de área y si quiero calcular un elemento de volumen para el espacio cartesiano rectangular se hace el producto escalar de Y por Y, Y por J, Y por K, J por Y, J por J, J por K, K por Y, K por J, fíjense, este es el desarrollo, esto es muy parecido a nuestra matriz del gradiente por ejemplo que formábamos y para el espacio cartesiano rectangular Y por Y vale 1 y por J vale 0, fíjense, tengo la matriz identidad acá y su matriz identidad tiene como determinante que es lo que estoy calculando acá igual a 1, por eso la base canónica y cartesiano rectangular es tan simple porque este elemento de volumen o este elemento de área que es lo que nos toca ahora ver el elemento de área vale 1 vale 1 no hay un factor de escala que me modifique el elemento de área y a eso se le llama jacobiano de transformación también por lo tanto en el sistema cartesiano rectangular su jacobiano de transformación vale 1 de acuerdo entonces no es tan sencillo que aparezca digamos una una definición como esta y todos estemos felices acá tengo que colocar un elemento de que se presente que esto es un área en este caso estoy colocando aquí debería estar el producto vectorial de Y por J en módulo aquí delante ahí delante eso debería estar acá esto debería estar acá siempre y todo eso es el elemento de área así yo ya le estoy dando su propia naturaleza de área dentro del espacio vectorial sin embargo como esto vale 1 en ningún libro de cálculo aparece ese 1 tal vez alguno no lo explique algún libro pero generalmente no lo hacen de acuerdo y para las integrales triples que vamos a ver más adelante puedo calcular ese elemento de volumen así o haciendo el producto triple mixto de la base bueno y esta otra este es un comentario que que también es importante ¿no? las integrales dobles son transformaciones lineales y por lo tanto son estructuras aditivas nada más ustedes han visto transformaciones lineales también en en álgebra lineal ¿cuáles son las condiciones de integrabilidad? ¿cuándo se integra? ¿cuándo puedo integrar? uno si la función es continua en el rectángulo dado entonces es integrable fíjense solo requiere que sea continua no requiere que sea diferenciable ¿no? no estamos hablando de diferenciabilidad solo requiere que sea continua la función porque así voy a tener un techo fíjense en este dibujo esta función tiene que ser continua en toda esta parte no puede haber un hueco aquí porque si hay un hueco no voy a poder calcular un volumen porque no voy uno de estos rectángulos se va a pasar ¿no? se va a pasar no va a llegar a chocar en este techo que es la superficie si tengo un hueco ahí un hilo o varios hilos que son estos paralelepípedos cuando los hemos vuelto en formas diferenciales van a sobrepasar este techo que tengo arriba así como en este caso aquí se ve que está sobrepasando pero está sobrepasando por la forma geométrica del rectángulo lo está rompiendo en realidad la superficie porque la superficie era continua esa es una primera condición por eso es que la función por ejemplo tangente en cálculo 1 no se puede no se puede integrar en los rangos donde hay esa discontinuidad ¿no? la función tangente es discontinua en algunas en algunos intervalos bueno de manera con intervalos ¿no? periódica esa es la palabra que quería usar 2 si la función es acotada en un rectángulo y es continua en él con excepción de un número finito de curvas suaves entonces es integrable en él básicamente estás recalcando lo mismo que teníamos anteriormente con excepción dice de algún número finito de curvas suaves no se olviden que sobre una superficie yo puedo tener una curva entonces si sobre esa curva no es integrable la puedo sacar digamos esa curva e integrar solo donde la función es continuo o si hubiera alguna línea donde no es continua la función de todos modos lo puedo integrar porque podría asumir de que la forma de la superficie superior no se ve afectada por algún número o por una línea ahí que haría que esa función sea discontinua ¿de acuerdo? pero hay que tener cuidado o sea cuando uno integra tiene que asegurarse de que la función sea continua siempre esa es la condición más importante el inciso A en realidad es más importante el inciso B es una es una posibilidad que también se podría utilizar pero el inciso A es más importante la función tiene que ser continua en la región R donde hemos acotado la función Z de otra forma no podríamos acotar ¿no? esa es la condición que hemos dado cálculo de integrales ¿cómo se calculan las integrales dobles? para calcular las integrales dobles es importante utilizar el teorema de Fubini en realidad el teorema de Fubini Guido Fubini es un teorema que extiende el concepto de la conmutatividad del producto básicamente y me dice que cuando yo integre lo puedo integrar primero para X y luego para Y o puedo integrar primero para Y y luego para X eso es importante porque no se olviden que las integrales al igual que las derivadas si yo derivo respecto de la variable X Y es una constante si tengo una función F cualquiera y si yo derivo respecto de X Y tiene que ser una constante ese concepto también se extiende acá también lo estoy extendiendo acá y fíjense como lo estamos extendiendo lo estamos extendiendo de esta forma puedo integrar primero para X y quiere decir que esta función la función roja la que llega hasta acá hasta acá esta parte todo eso es una función que depende solo de X Y es una constante y cuando integro para Y toda la función F más la variable diferencial de Y es la variable que voy a evaluar para integrar F y X va a ser una constante tengan cuidado con eso ¿qué quiere decir eso? gráficamente primer caso vamos a tratar de explicar este dibujo y cómo estamos colocando los límites vamos a suponer los límites se colocan en una región R ojo cuando yo resuelvo integrales dobles los límites los tengo que colocar en una región R del plano X Y es decir en la región R donde hemos acotado la función F de X Y entonces va a depender cómo es la forma que estoy acotando cómo lo voy a evaluar a la región R ya no estoy evaluando sobre un intervalo del eje X en cálculo 1 hacían eso solamente me fijaba el eje X decía voy a colocar de A a B y luego se acaba el mundo y ahí eso es todo en este caso no cuando yo evalúo sobre una región cuando mi elemento de integración es un elemento de área yo debo colocar límites en una región en este caso lo estoy llamando D y tengo dos posibilidades o integro primero para X o integro primero para Y tengo dos posibilidades de eso se trata el teorema de Fubini vamos a suponer que primero lo voy a evaluar para la variable Y fíjense Y está primero diferencial de Y por toda la función que tenemos a continuación eso quiere decir ojo acá porque esto es importante cuando yo coloco límites para Y es útil jóvenes es útil que ustedes se tracen una recta paralela al eje Y esta secta naranja que les estoy mostrando y que lo estoy moviendo tracen una recta paralela al eje Y a este a este que les estoy mostrando acá y que lo voy a pintar con rojo esa recta paralela al eje Y tiene que moverse paralelamente al eje Y ¿de acuerdo? y tengo que fijarme de donde a donde está moviéndose está moviéndose desde esta curva y llega hasta esta curva ¿qué se llama la curva de abajo? la curva de abajo se llama G1 de X ¿y qué se llama la curva a la que llego en la parte superior? se llama G2 de X por lo tanto quiere decir que si yo resuelvo primero para X debo despejar Y de las curvas que me están sirviendo de límites y luego tengo que hacer que X se mueva desde acá hasta acá X se está moviendo desde A hasta B límites constantes en este caso X es el tope el tope me dice ¿de dónde parte? parte de A de X igual a A y ¿dónde llega X? ¿hasta dónde debe desplazarse esta línea vertical respecto al eje X? ¿hasta dónde? se tiene que mover hasta B entonces el que le va a dar la forma es la variable Y la variable Y le está dando la forma X es simplemente como el tope de un torno imagínense un torno cuando ustedes están torneando una madera o un fierro hay un tope ¿no? pero el que le da la forma es la cuchilla del torno en este caso la cuchilla es el eje Y porque para cada valor de X la variable Y va a ir cambiando por ejemplo cuando estoy en A voy a tener ese valor me desplazo un poquito más a veces se lo puede agarrar a veces no cuando me desplazo un poquito más fíjense Y ha cambiado de tamaño si me muevo un poquito más Y ha vuelto a cambiar de tamaño ¿quién le está dando la forma a esta figura irregular morada que tengo en la pantalla? el que le está dando la forma es la variable Y sigo moviéndome ahora estoy por acá la variable Y ha crecido un poquito sigo moviéndome la variable se ha hecho más grande la variable Y y hasta que al final llego hasta acá al punto donde X vale B ¿quién le está dando la forma? le está dando la forma Y y fíjense que las integrales se resuelven de manera anidada la que le da la forma a la región es la primera integral la que estoy resolviendo en este caso para Y y X es el tope entonces estoy combinando dos integrales que las tengo que resolver separadamente separadamente de manera anidada sin embargo y la que le da la forma a la integral es en este caso la variable Y la primera integral como voy a evaluar primero para Y debo despejar Y para colocar sus límites y X bueno X está tranquilo a X no pasa nada sus límites van de A a B porque esta línea reitero esta línea que teníamos acá se está moviendo desde A hasta B pero no le está dando la forma X X simplemente va de A a B el que le está dando la forma el que cambia de tamaño es Y así se colocan los límites así se colocan los límites ese es un caso que pasa si ahora yo quiero darle la forma a la figura con X X va a ser la primera la primera variable que voy a resolver es decir todo esto esa es la integral que voy a resolver X le va a dar la forma quiere decir como tengo un X acá este X que están viendo acá y que lo estoy resaltando con rojo como tengo un X ahí quiere decir que debo despejar ahora X de las curvas que son los límites estoy despejando X y estoy despejando X porque X es el que le va a dar la forma ahora fíjense la línea ya no es vertical la línea es horizontal y el que le está dando la forma la línea que le está dando la forma es X X en una primera instancia tiene esta longitud luego subo un poquito esta línea la subimos un poquito bueno ya no lo puedo agarrar ya creo que ya no lo puedo agarrar ahora subo un poquito X ha cambiado de longitud luego subo un poquito ha cambiado de tamaño X X o esta línea sigo subiendo hasta llegar acá ¿quién le está dando la forma a esta vasija azul parecida a una vasija que tengo ahí? ¿quién le está dando la forma? la forma le está dando X por lo tanto X es la primera integral que debo resolver y Y simplemente le da los topes Y parte desde acá vale C fíjense el límite inferior que he puesto parte de ahí C y sube 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 hasta llegar a D ese es el único trabajo para la variable Y ahora ese es el único trabajo parte de la parte inferior valga la redundancia y llega hasta la parte superior que es D y son límites siempre constantes la última integral siempre tiene que tener límites constantes en cambio la primera integral que voy a resolver de manera anidada tiene que tener límites que dependan de Y en este caso y en el otro caso voy a tener límites que dependan de X porque tiene que desaparecer la variable Y y tengo que tener una expresión subintegral que dependa solo de X por eso esto me está ayudando me está diciendo Y antes tengo que despejar Y en términos de X porque la última integral que voy a resolver es para X en cambio en este otro caso tengo que despejar X para en términos de Y porque la última integral que voy a resolver es para Y ¿de acuerdo? el resultado final el resultado final jóvenes es un resultado numérico es un resultado escalar tiene que ser 5 tiene que ser 9 tiene que ser no sé lo que sea lo que salga si estoy calculando un volumen además tiene que ser positivo si estoy calculando un área además tiene que ser positivo ¿de acuerdo? así que jóvenes tengan cuidado fíjense así se calcula es divertido colocar límites es como tornear una madera hay una cuchilla y hay un tope en las integrales dobles la cuchilla es la primera integral en este caso Y Y le está dando la forma y con Y le estoy dando la forma en la parte de abajo y en la parte de arriba y X lo único que me está diciendo es que parto de aquí y llego acá porque podría partir desde X negativo y llegar hasta X positivo porque podría ser más largo esta figura entonces X es su único trabajo de X y en este otro caso el único trabajo de Y es decir de dónde estoy partiendo cuál es mi límite inferior y hasta dónde estoy torneando la madera pero el que le está dando la forma a esta región es X ¿está claro jóvenes? ¿se entiende lo que estoy queriendo explicar? ¿se entiende? perfecto bueno estoy tomando un poco de agua porque se seca la boca me lo han ayer mi máquina se ha arruinado jóvenes se me han parado mis cuatro cabellos que tengo se arruinó toda mi máquina he tenido que traer a algún amigo para que me lo arregle pero me lo ha desconfigurado varias cosas por eso no puedo dibujar esas líneas es que yo lo voy a configurar tal vez más tarde para que pueda hacer mis dibujos y las letras que hacía antes tengo que habilitar esa posibilidad en Word porque no puedo hacer nada y ya no hay tiempo para hacer eso por ahí lo hago uno peor mi máquina está mírame no me atoques veamos ejemplos veamos unos ejemplos si se ha entendido esta parte ahora voy a usar estos ejemplos acá jóvenes cuando uno se suelve una integral la decisión es personal es como el matrimonio me caso con ella o me caso con ella o me caso con él o me caso con él dependiendo de la pareja acá ustedes tienen que decidir si primero se casan con Y o primero se casan con X ¿de acuerdo? esa es una decisión personal y va a depender de la forma que tiene la región R va a depender de la forma que tiene la región R ¿de acuerdo? o sea no hay una regla es simplemente la habilidad de ustedes lo que ustedes puedan practicar para darse cuenta inmediatamente viendo la región si primero van a evaluar o calcular la integral para la variable Y o primero lo van a hacer con la variable X digamos eso es una habilidad que se construye a partir de los ejercicios que vayan resolviendo ¿no? cuanto más ejercicios resuelva me voy a dar cuenta solo mirando con quién es mejor integrar empezar a integrar ¿de acuerdo? veamos este ejemplo esta es una integral fíjense la función se llama tangente de X al cuadrado diferencial de X de Y diferencial de Y normalmente las integrales no las dan así y la región R fíjense me están dando me están dando esas ecuaciones no se olviden que están calculando un volumen esto es la base la región R y esta es la altura Z igual a tangente de X al cuadrado están calculando un volumen pero cuando se dibujan la región cuando se dibuja la región solo dibujen las rectas no dibujen cilindros porque deberían dibujar cilindros en la primera yo debería dibujar un plano el plano Y igual a X este plano imagínense que está saliendo fuera de la pantalla luego debería dibujar este otro plano X igual a 1 que está saliendo también fuera de la pantalla y X igual a 0 que es el eje X que también está saliendo de la pantalla por lo tanto tengo como un prisma ¿no? un cilindro que tiene un corte triangular que parte del plano X y llega hasta esta superficie si nos subimos acá arriba es como si tuviera solo este triángulo y ese triángulo estaría por acá un triángulo que es un plano una cara es un plano la otra es otro plano etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces nunca pierdan de vista el concepto geométrico ¿no? aunque cuando uno coloca límites solo tiene que dibujar la región porque en la región voy a colocar mis límites ya está una vez que tenga la integral que es esta tengo dos posibilidades o evalúo primero para X o evalúo primero para Y tengo dos posibilidades ya les dije esto es una decisión personal es como el matrimonio es como el matrimonio o con lo que ustedes vayan a decidir vamos a suponer que una parte de nosotros decide irse con X perfecto por lo tanto si decide irse por X lo que tendrían que tener es una línea paralela al eje X siempre hagan estas líneas ayudan jóvenes aunque no crean parece infantil parece innecesario pero ayudan y me he dado cuenta en asignaturas de más arriba yo doy otra materia que se llama análisis vectorial y tensorial y también se calculan cosas como estas integrales dobles hay que colocar límites se supone que ya sabemos y me he dado cuenta que muchos chicos por ejemplo en vez de colocar los límites para un cono colocan los límites para un cilindro porque no le están dando la forma al cono con la variable que corresponda vamos a ver en integrales triples por ejemplo ese caso entonces siempre traten de dibujarse estas líneas que tengo acá una línea larga la tengo así esta por ejemplo y digo voy a evaluar primero para X lo primero que yo haría una vez que dibujo mi región es trazar esta línea paralela al eje X porque X es la primera variable que estoy calculando y digo X de dónde está partiendo porque para eso sirve esta línea no sirve solo para rayar o gastar mi marcador esta línea sirve para que me diga de dónde está partiendo está partiendo de ahí de esta línea no está partiendo del eje Y está partiendo de acá porque piensen la zona azul la zona azul está partiendo de esta línea a 45 grados y hasta dónde está llegando está llegando hasta esta línea que se llama X igual a 1 ah entonces coloco ¿qué tengo que hacer? tengo que despejar X entonces esta ecuación despejo X de la primera despejando X X es igual a Y y hasta dónde está llegando está llegando hasta X porque X es la variable que tengo que despejar hasta X igual a 1 mi límite es 1 y de dónde a dónde está variando Y Y está partiendo de acá de ahí y está llegando hasta acá y fíjense que cuando llega hasta ahí esta longitud se ha hecho cero no está partiendo del eje Y ya se ha hecho cero porque esta línea va aumentando y disminuyendo de tamaño esta línea horizontal va cambiando de tamaño tendrá un tamaño más largo por ahí tendrá un tamaño más pequeñito más arriba etcétera 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 y ya está ya he colocado mis límites así de fácil con esta línea tan fácil que me está sirviendo de referencia X varía desde esta recta que se llama X igual a Y y llega hasta esta recta que se llama X igual a 1 y Y parte desde acá abajo que es cero y llega hasta Y igual a 1 solo una variable le da la forma no le da las dos variables ese es otro error común que uno comete porque quiere colocar límites para Y también dándole límites acá desde Y igual a X cosas como esas la última integral la integral para Y solo tiene que tener límites fijos no tienen que ser funciones tienen que ser constantes en este caso como mi primer integral es para X X está partiendo desde esta recta que se llama Y y está llegando hasta esta recta que se llama 1 fíjense todas las variables X van a desaparecer y la única variable que va a subsistir es Y cuando resuelva esta integral y una vez que tenga Y ya Y va a tener sus límites fijos de 0 a 1 ¿de acuerdo? esa es una posibilidad la otra posibilidad jóvenes es de que ustedes digan no lo puedo agarrar a la línea verde pero podemos trazar otra formas desconfigurados mi máquina que da miedo la otra posibilidad bueno verde con verde lo vamos a poner la otra posibilidad es que yo integre primero para Y es una decisión que cada uno de ustedes toma excepto en los exámenes veo que todos toman la misma decisión es medio complicado eso pero ¿qué vamos a hacer? así es la vida y no debería ser pero así jóvenes no debería ser así tomo la decisión de que Y sea mi primera variable por lo tanto Y le va a dar la forma entonces Y haré que empiece desde Y igual a 0 y hasta dónde va a llegar Y Y va a llegar solo hasta esta recta hasta la recta 45 grados entonces Y parte desde 0 hasta esta recta y tengo que despejar Y fíjense Y está despejado vale X Y varía desde 0 hasta X y esta línea verde que hemos hecho en X empieza a moverse en 1 perdón en 0 donde Y prácticamente es 0 también porque es el vértice de este triángulo y a medida que va creciendo a medida que va avanzando la variable X Y le va dando la forma fíjense estoy tratando de ser lo más ilustrativo posible para que nos demos cuenta como la variable Y va aumentando de tamaño porque la variable Y es la que le está dando su forma no X no le está dando X acá su forma X simplemente dice de dónde parte y a dónde llega y el que le está dando su forma es la variable Y por lo tanto Y varía de 0 hasta X y X varía de 0 a 1 en ambos casos si he colocado mis límites bien el resultado tiene que ser el mismo veamos ahora resolvamos una integral tomemos cualquiera de las dos vamos a suponer que estoy tomando la integral que estamos usando donde estamos usando la variable Y primero esta es la integral ya hemos colocado los límites se supone que hemos entendido como he colocado los límites ahora voy a integrar respecto de Y fíjense respecto de Y X es una constante por lo tanto parece que mi decisión ha sido buena porque integrar esto va a ser más complicado ese es otra otro elemento de decisión si la integral es fácil o es difícil si yo evalúo primero para X evaluar esta integral es complicada no es tan fácil no es tan fácil la idea nosotros como ingenieros la idea es de que lo hagamos lo más fácil yo no voy a ser matemático ni me tengo que explayar resolviendo las integrales más difíciles porque con eso no estoy demostrando que soy buen ingeniero con esto estoy demostrando que sé resolver integrales pero también los matemáticos los de cienes puras se resuelven integrales o los físicos también se resuelven integrales nosotros vamos a ser ingenieros por lo tanto tenemos que hacer nuestra vida más fácil esa es la idea esta la descarto eso es una buena posibilidad pero la voy a descartar a esta integral porque esa integral me da miedo de acuerdo en cambio en esta otra en la segunda x es una constante para y y por las propiedades que hemos estudiado hace un momento toda esta tangente es una constante y por lo tanto no se evalúa solo se evalúa para la variable y y la variable y integrada diferencial de y integrado es simplemente y que lo voy a evaluar entre 0 y x la variable y esta tiene que desaparecer la variable y esta es la que se está evaluando x es una constante ni siquiera la toco esta es la que tiene que desaparecer la voy a evaluar entre x y 0 y me queda simplemente x y me queda esta y esa integral ya es más fácil de resolver esa integral lo único que tengo que hacer es un cambio de variable en x al cuadrado le llamo 1 y ese x que va a aparecer se me va a cancelar con el otro x que tengo ahí y lo único que voy a hacer es evaluar la función tangente que eso es más fácil de integrar lo puedo poner como seno y coseno o directamente usar una tablita y que me dé secante no sé lo que vaya a salir de acuerdo fíjense que en esta materia ya no se les enseña a resolver integrales les voy a dar pautas para algunos casos digamos más o menos complicados pero se supone que sabemos resolver integrales eso hemos aprendido en cálculo 1 si no hemos aprendido en cálculo 1 bueno tenemos que hacerlo ahora a la fuerza aplicaciones aplicaciones bueno ya sé la parte matemática ya sé qué significa diferencial de x y diferencial de y ya sé que tengo un elemento acá adelante que se llama Jacobiano o matriz gram que es el producto vectorial entre los vectores que generan el plano x y e y en este caso vale 1 por eso no aparece va a aparecer en otros modelos pero hay que estar conscientes de que sí va a aparecer en otros modelos geométricos ya sé colocar los límites ya sé lo que significa resolver una integral de manera anidada y sé quién le va a dar la forma a la figura le puede dar x o y la primera integral que resuelvo es la que le da la forma y la segunda es la que simplemente me da los topes nada más los límites qué aplicación le voy a dar la primera aplicación y la más inmediata y la obvia es el cálculo de volúmenes porque si esto es la altura si eso es la altura esto para mí es un volumen porque estoy calculando o evaluando una altura que es z por la base que es el diferencial de a base por altura me da volumen eso es lo más inmediato pero qué pasa si a z le doy el valor de 1 no de 0 ojo no de 0 le doy el valor de 1 es decir que desaparezca el valor de z me quedo con una integral doble que representa un área el área de una superficie plana un área que está contenida en el plano x y de acuerdo entonces desde el punto de vista geométrico desde el punto de vista geométrico las integrales dobles o son volúmenes o son áreas pueden ser otras cosas también pero en principio desde el punto de vista geométrico puede ser un volumen cuando tengo una función z o f de x y que es lo mismo o cuando esa función vale 1 esta integral se reduce a un área ¿cómo se calculan las áreas? exactamente igual exactamente igual solo que no voy a tener en este caso por ejemplo la función tangente voy a tener directamente el área de este triángulo y si yo resuelvo esta integral me va a dar seguramente un medio porque es el área de este cuadradito triángulo que tengo ahí del lado 1 1 ¿de acuerdo? entonces esas son mis dos aplicaciones inmediatas hay algunas cosas que se pueden desprender por ejemplo puedo sacar un valor medio con una integral si yo evalúo una integral que es un volumen y lo divido entre su área lo que estoy obteniendo es un valor medio el valor medio del volumen puede ser esta función pero puede representar también una temperatura estaría evaluando la temperatura media entonces esta es una formulita que es una combinación de la integral doble que se presenta un área con la integral triple que se presenta un volumen con la variable z y de por medio entonces esto es una herramienta que me permite calcular valores medios veamos ejemplos veamos ejemplos calculemos un área real hallar el área encerrada por estas curvas la primera curva que es una recta con esta curva que es una forma asintótica es una forma asintótica jóvenes acá también es importante reconocer y graficar curvas lo que han hecho en cálculo uno sin embargo tenemos la ventaja de que lo puedo graficar con mi geogebra por ejemplo con matlab pero siempre es bueno jóvenes independientemente de esas herramientas que tenemos a disposición actualmente siempre es bueno que también lo hagan a pulso sin la herramienta porque eso les permite generar más conocimiento ustedes van a ser más ágiles cuando vean curvas porque lo van a poder hacer inmediatamente no van a depender si tienen o no tienen del geogebra y tienen que hacer cosas tan fáciles como graficar curvas como han aprendido en cálculo uno por ejemplo esta primera recta que tengo ahí yo puedo decir que x valga cero a y vale cinco seguramente esta recta corta en y igual a cinco y luego digo que y valga cero si y vale cero x corta en cinco cuartos un poquito más que uno ya está ya tengo la recta esta es una forma asintótica que pasa si x tiende a infinito y vale cero fíjense como la curva azul se va acercando al eje x porque y va a tender a cero y que pasa si esto es cada vez más pequeño si x vale cero por ejemplo y ese va a ser más grande y ese va a ser más grande fíjense solo haciendo ese pequeño análisis ya hay graficado esta gráfica lo hice con el geogebra por si acaso ustedes son más habilosos que yo usando el geogebra yo uso un poco más el MATLAB me gusta más el MATLAB que el geogebra pero el geogebra también es una buena herramienta pero lo podía haber hecho a pulso también y si me fijo esta curva sin embargo jóvenes esta la segunda y igual a 1 sobre x tiene su simétrico acá en el tercer cuadrante primero segundo y tercero que no lo he dibujado porque no voy a encerrar ninguna curva ahí solo voy a encerrar en el primer cuadrante porque en el primer cuadrante está además la recta verde la región la región que estoy encerrando es esta esta región a ver vamos a analizar entre todos y yo les voy a ir preguntando nos conviene primero para x o para y para responder eso ojo para responder eso lo primero que yo debería hacer es lo siguiente decir me ha preguntado si es primero para x o para y voy a pensar que voy a hacer primero para x trazo una recta paralela al eje x para responder la pregunta que me han hecho lo voy a hacer con verde entonces digo x parte desde la curva azul hasta la curva verde y parece que siempre parece que siempre parte de la curva azul y llega a la verde sirve puedo hacerlo para x parte de la curva azul y llega a la curva verde siempre entonces puedo resolver para x otro grupo otro grupo de ustedes podría decir no yo quiero evaluar primero para y entonces para y trazo una recta paralela al eje y y esta recta aunque no crean me va a ayudar hasta que sea bueno fijándome sin necesidad de esta línea auxiliar parto de la línea azul y llego a la línea verde y parece que siempre a medida que me voy moviendo siempre tengo ese movimiento si utilizo la variable y primero si utilizo la variable y x va a variar desde acá x va a variar es como si yo tuviera una región vamos a suponer que esta línea la voy a dejar acá y ya a la región la voy a encerrar en una a ver si me deja hacer esto ahí está la voy a encerrar en esto lo voy a volver transparente hace lleno y a mi región lo voy a encerrar en este rectángulo ahí ahí fíjense lo estoy encerrando ahí lo voy a poner un poquito más ahí lo estoy encerrando ahí lo estoy encerrando ni ese rectángulo por eso se llaman coordenadas cartesianas rectangulares la variable y que es esta la recta amarilla que tengo ahí abajo va desde el azul hasta la verde y x va a variar desde este límite que no sé cuánto será tendré que calcular hasta uno ahora si la línea que voy a utilizar es horizontal así eso quiere decir que primero yo estaría evaluando para x si evalúo para x x va a variar desde el azul hasta la verde se le está dando la forma y el límite inferior en y va a partir de uno y va a llegar a cuatro entonces así deberíamos hacer los análisis hasta aprender hasta darnos cuenta entonces según este esta ecuación que hemos colocado ahí dice que primero lo voy a evaluar primero para y para y estoy haciéndolo más difícil porque si lo hacía primero para x los límites constantes eran más fácil uno hasta cuatro eso era la variación para y en cambio si evaluó de esta forma necesito saber cuánto vale esta línea es decir si esto lo extiendo hasta acá porque lo estoy encerrando en realidad en este rectángulo así en realidad lo estoy encerrando a nuestra curva y el ancho de este rectángulo parte desde este valor que no sé cuánto es parece que es un cuarto hasta uno hasta uno ese es el ancho en esta región me voy a mover en esa región se está moviendo la variable y la variable y la variable y es esta estoy pintándolo con azul nuevamente dentro de este rectángulo se está moviendo la variable y esta dentro de ese rectángulo y es el que le está dando la forma pero x necesito saber cuánto vale el ancho necesito saber el límite inferior para x y el límite superior que parece que es uno para x y dice que vale un cuarto está acá seguramente es resuelto e intersectado estas dos ecuaciones veamos resolviendo las intersecciones como ambas ya están despejadas y y vale esto y vale esto 5 menos 4x lo voy a igualar con 1 sobre x ya está voy a multiplicar todo por x y me forma una ecuación cuadrática una ecuación cuadrática resolviendo esa ecuación cuadrática tengo x que vale 1 y x que vale un cuarto perfecto el ancho entonces va desde un cuarto hasta 1 y dentro de este rectángulo tengo que hacer mover la variable y porque y se está moviendo desde el límite inferior que es la ecuación asintótica la ecuación azul hasta el límite azul hasta el límite verde que es la recta de acuerdo ahora ya está resolvemos la integral primero para y como es un área como es un área fíjense que el símbolo de la integral con y se va se va anular y solamente y lo voy a tener que evaluar entre esto y esto eso es lo que tengo acá y lo estoy evaluando entre 1 sobre x y 5 menos 4x que son los límites tenemos esta expresión y fíjense en esta expresión todo ya depende de x lo que voy a hacer ahora es evaluar 5x la integral 5x menos 2x al cuadrado menos logaritmo de x colocamos nuestros límites y el resultado nos sale esto 15 octavos menos 2 logaritmo de 2 ese es el área encerrada por la curva asintótica y la recta verde que tengo ahí como ejercicio ustedes en su casa lo que pueden hacer es colocar límites al revés colocar límites primero ahora para x tendrán que despejar x de acá y tendrán que despejar x de acá colocan sus límites para x y la última variable o la última integral que van a resolver va a ser para y y está fácil porque sus límites y varían de 1 hasta 4 ya no tendrían necesidad de esto de esta de esa intersección que hemos hecho ¿está claro jóvenes? ¿está claro? el siguiente ingeniero veamos otra veamos otra hallar el área encerrada por estas curvas una parábola una recta otra recta y otra recta la parábola es esta esa es la parábola se nota y no esta recta es una recta con pendiente tres medios seguramente es esta esa recta que pasa por el origen de coordenadas si x vale cero y e vale cero pasa por el origen de coordenadas ya tengo esa recta estaríamos encerrando toda esta curva esta parte luego tengo un x igual a un medio es esta recta vertical que tengo acá y luego tengo otra recta que x vale dos por lo tanto la región que estoy encerrando con las cuatro curvas es esta región donde está ese puntito amarillo esta es la región quiero calcular su área a ver nos conviene primero para x o primero para y que dicen ustedes ojo que se puede resolver con ambas formas primero eligiendo x o primero eligiendo y pero seguramente hay una forma que es más fácil que la otra normalmente es así normalmente es así pregunta para la clase a partir de todo lo que he explicado que variable deberíamos elegir primero para integrar y o x para responder eso acuérdense lo que hemos hecho trácense rectas paralelas al eje y y tres rectas paralelas al eje x y ustedes mismos se van a dar cuenta a ver ¿qué dicen? y y ¿qué sería? x perfecto otro de sus compañeros dice x ya vamos a hacer la prueba para que todos salgamos de la duda y vamos a hacer la prueba jugando un poquito y cuando digo jugar digo hacerme una línea esa línea la voy a poner ahí aunque no se nota mucho lo vamos a cambiar de color para que resalte más si elijo para y quiere decir que tengo que trazar un eje paralelo al eje y entonces partiría de acá de la parábola y llegaría hasta la recta y parece que siempre es así parte de la parábola y llega a la recta parte de la parábola llega a la recta parte de la parábola llega a la recta por lo tanto y varía desde la parábola hasta la recta y fíjense mientras eso sucede mientras le voy dando la forma con la variable y x se mueve desde esta recta que vale un medio hasta esta recta que vale dos parece que para y va muy bien veamos que pasa si coloco primero para x primero para x quiere decir que tengo que trazar esta recta ya les dije que a veces una tontera es estas cosas pero ayuda a no equivocarme ahí no lo puedo mover bueno vamos a poner otra más grande esa vamos a poner de otro color digamos no se nota amarillo también x fíjense se está moviendo desde la recta x igual a 1 hasta la parábola sigo subiendo y llego ahí desde la recta a la parábola desde la recta x igual a un medio a la parábola cuando sigo subiendo paso de la recta x igual a 1 a la recta tres medios de x por lo tanto hay tres regiones porque va a suceder lo mismo más arriba cuando llegue a ese punto y siga subiendo fíjense que voy a partir de la recta hasta la otra recta por lo tanto hay tres regiones vamos a dibujar y les voy a mostrar esas tres regiones ¿dónde estamos? esa quiero copiarla y la voy a traer a esta acá y a esta otra si me deja agarrarla no me deja pero está bien en el lugar que tiene que estar esta hay tres regiones fíjense esta partecita esta parte central y esta parte superior tres regiones ¿por qué hay tres regiones? porque mis límites en x van a variar desde esta recta hasta la parábola una región segunda región de la recta que pasa por el origen de coordenadas hasta la parábola y la tercera región desde la recta hasta esta otra recta que se llama x igual a 2 esta región 1 la región donde está el punto amarillo y la región superior que tiene esta forma media triangular tres regiones eso implica tres integrales y tres límites diferentes y tres procesos de integración creo que no conviene creo que conviene colocar límites para y porque con y solo teníamos una integral solo teníamos una y está ahí lo voy a pintar con negro y está ahí y siempre parte de la parábola y siempre llega a la recta no hay tres regiones solo hay una región con la variable y ¿se dan cuenta? una sola región entonces la respuesta ya la tenemos los que han dicho x no está mal pero implica más trabajo y los que han dicho y tienen menor trabajo entonces como queremos optimizar todo en la vida evaluaremos para y primero para y ¿de dónde a dónde va a variar y? y va a variar y en serio de dónde a dónde está partiendo y está partiendo de la parábola entonces de la parábola tengo que despejar y de hecho ya está vale un medio de x al cuadrado ahí está ¿hasta dónde está llegando y? está llegando hasta la recta y esa recta se llama tres medios de x tres medios de x ahí ya está y esta línea negra que he dibujado ahí esa línea ¿de dónde está partiendo? está partiendo de un medio y está llegando a dos en x x no le da la forma solo y le da la forma x es el que le está dando el rectángulo donde lo estoy metiendo a esta curva de un medio a dos ya está resuelvo la integral vamos a resolver primero para y súper fácil es simplemente y evaluada entre los límites colocando los límites o reemplazando los límites y tengo una integral que depende solo de x resolviendo solo para x me da este resultado lo evalúo entre sus límites y el resultado es tres medios ¿está claro jóvenes? ¿qué dicen muchachos? ¿está claro? veamos uno más antes de irnos veamos uno más hallar el área limitada por ese lazo lo he dibujado en el GeoGebra también al lazo pero también lo podía haber dibujado sin necesidad del GeoGebra por ejemplo yo decía ¿qué pasa si x vale cero? si x vale cero todo eso se anula y y vale cero pasa por el origen de coordenadas solo para x cero y vale cero y es este puntito el origen de coordenadas ahora digo ¿qué pasa si y vale cero? ¿qué pasa si y vale cero? ahora y lo estoy haciendo cero y voy a tener x al cuadrado paréntesis 2 menos x igual a cero todo esto se va a hacer cero eso se hace cero si tengo cero digo a x vale cero para que esta ecuación se cumpla x vale cero coincide con el origen de coordenadas o x vale 2 que está por acá pero yo sé que esta función es simétrica es simétrica porque tengo x positivo y tengo x negativo y tengo y positivo y tengo y negativo en realidad y es simétrica ¿no? lo que tengo arriba tengo abajo porque cuando le saque la raíz voy a tener un valor de x entre paréntesis 2 menos x todo en raíz x raíz de 2 menos x es lo que vamos a tener y y tiene dos signos positivo y negativo por lo tanto tiene que ser un lazo de esta forma un lazo de esta forma si tengo ese lazo digo ya tengo mi gráfica bueno si no me doy cuenta siempre me puedo apoyar con el geogebra pero jóvenes es recomendable de que lo hagan también con sus propias neuronas que piensen un poquito que grafiquen y una vez que han graficado verifiquen con su geogebra o con la herramienta que estén usando es bueno jóvenes es bueno el consejo que les estoy dando no es malo es bueno es bueno ¿de acuerdo? esta es la gráfica a ver ¿qué dicen ustedes? primero para x o primero para y ¿qué dicen muchachos? sin miedo no les puedo arrojar mi micrófono no no ver primero para y para y ¿por qué no para x? a ver porque tendría muchos problemas para empezar tendría que despejar de esta ecuación x ¿cómo voy a despejar x de y? tendría que hacerlo con 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 una ecuación cuadrática ¿no? una ecuación cúbica tendría que despejar x en términos de y porque eso dice si primero evaluo para x tengo que despejar x mucho lío mucho lío tendría que dárselo a alguien del prefacultativo para que me lo trate de despejar x ahí en cambio en cambio para y y ya está despejado y además si trazo una recta paralela al eje y que es lo que estamos aprendiendo ahora si trazamos una recta paralela al eje y así digamos tengo un tema interesante llevaría desde la rama negativa hasta la rama positiva y simplemente es poner la raíz con signo negativo para el límite inferior y el límite superior es la misma ecuación pero con signo positivo está resuelto y si uno es un poco más perspicaz y dice bueno solo estoy callando un área y esta forma es simétrica respecto al eje x por lo tanto yo puedo hallar solo de la mitad solo de la mitad y partiría el eje y siempre desde y igual a 0 y llegaría hasta esta rama que se llama raíz de x al cuadrado 2 menos x sacándole la raíz eso es lo que voy a hacer voy a evaluar primero para y lo que ya hemos intuido y voy a colocar límites desde 0 hasta la parte positiva de y fíjense y he sacado y he despejado y le he sacado la raíz y estoy usando el signo positivo de la raíz y mi límite en x porque esta línea azul se tiene que mover no está fija la línea azul se tiene que mover le va a ir dando forma a ese lazo pero también se tiene que ir moviendo así va riendo todo el horizonte o toda esa línea x tiene que moverse a lo largo del eje x ¿de dónde va a partir? va a partir de ahí donde x vale 0 y va a llegar ahí donde x vale 2 donde x vale 2 de 0 a 2 listo resolvemos esa integral esta es la primera integral es súper fácil es 2 perdón x raíz de 2 menos x nada más y esta es la integral que tienen que resolver bueno esa ya está un poquito más difícil así que les puse en el documento una formulita ¿no? que se les va a recordar simplemente le llamo u a toda la raíz elevo al cuadrado desaparece la raíz y diferencio y digo 2u por el diferencial de u va a ser igual a diferencial de x reemplazo todo x vale 2 tengo que despejar x x va a valer 2 menos u al cuadrado de esta ecuación voy a despejar u al cuadrado igual a 2 menos x despejo x vale todo eso la raíz valía u y el diferencial de x vale 2u por el diferencial de u negativo coloco mis límites cambio los límites ustedes pueden analizar de donde ha aparecido esto desde raíz de 2 hasta 0 esos son los límites ahora y resolviendo la integral nos sale esto ¿de acuerdo? acá lo que hay que preocuparse fíjense que hemos aprendido harto lo que hay que preocuparse colocar límites esa es la primera decisión primero para x o primero para y tratando de que sea lo más simple posible y lo segundo resolver la integral que puede ser más o menos complicada más o menos complicada y asegurarse de que si hemos hecho bien el resultado por supuesto que tiene que ser positivo no me puede salir un área negativa no se olviden que estamos trabajando en un espacio vectorial generado por la base I y J donde estoy colocando mis límites y el producto es K es positivo estoy trabajando en un sistema de giro derecho por lo tanto el área tiene que ser positiva tiene que ser positiva si me ha salido negativa el área tengo que cuestionarme la vida ¿no? porque no puede salirme un área negativa dos tampoco me puede salir un resultado que dependa de X o dependa de Y porque los últimos límites que estoy colocando los límites para la variable X son positivos perdón son constantes vale dos o vale cero la única que tiene límites con función es la primera la que le da la forma a la gráfica la que le está dando la forma al área que estoy encerrando con ese lazo ¿quién le está dando la forma? me está dando la forma Y y X solamente me dice de dónde me tengo que mover y a dónde tengo que llegar nada más cuidado que quieran colocar límites también para X en términos de Y van a entrar a un círculo vicioso del que no van a poder salir y van a encontrar resultados que dependan de Y o dependan de X si eso sucede quiere decir que está mal ok muchachos ahí vamos a quedar la siguiente clase vamos a hacer más ejercicios está en el documento pueden ir adelantándose viéndolo y vamos a continuar este capítulo es bonito es un capítulo de integrales hay que saber resolver integrales yo ya no les voy a enseñar eso y lo que sí les estoy enseñando es a colocar límites y este criterio de usar esas líneas paralelas a los ejes para que me orienten de dónde a dónde es útil es la mejor forma que he encontrado para colocar límites una vez que dominen esa forma ya no necesitan hacer esas líneas solamente hay que fijarse la gráfica y imaginarse esa línea hay muchos que cometen error si quieren colocar por ejemplo en esto colocan en x de un medio a dos y en y de uno a tres colocan así y estarían hallando el área de un rectángulo no de esta área que está dentro de ese rectángulo entonces imagínense eso ok muchachos con eso damos por concluida nuestra clase nos vemos la siguiente clase con un grupo mañana y con el otro grupo el día viernes ayer hemos suspendido nuestra clase por las elecciones de la full tenían su derecho al voto ok muchachos alguna duda antes de que nos vayamos ninguna bueno ahí quedamos entonces y nos vemos el día miércoles con un grupo y el día viernes con el otro sus notas ya están en el sistema ya pueden verificar gracias jóvenes por los aplausos alguien tiene alguna pregunta creo que alguien está levantando su mano creo que no ok muchachos ya han aprendido a colocar límites y si se han fijado es bastante fácil no es difícil solo hay que tener un poquito de cuidado y nada más un abrazo cuídense y nos vemos la siguiente clase hasta luego muchachos buen provecho gracias buen viernes buen ingeniero gracias buen ingeniero